Bienvenido a nuestro segmento, hoy vamos a conocer el Godox B1. Es uno de los flash insignia de la marca Godox. Viene con un cargador, una batería, una base para el pedestal, un bulto y el flash. Lo primero es que te trae una batería de litio que te permite hasta 500 disparos en potencia 1-1. Al mismo tiempo trae una luz de moderaje que te permite un mejor enfoque en ambientes oscuros. Tiene la funcionalidad TTR que te permite el control de la potencia en automático. Tiene la sincronización en alta velocidad lo que te permite poner la cámara hasta 1 sobre 8000. Este flash tiene la tecnología 2.4G que te permite conectarlo con estas dos radio esclavas. También el flash funciona como master o sea que te permite controlar otro flash desde este mismo flash.